Ahora cambiamos completamente de tema para contarle que el consumo de mariscos ha sustituido a otros alimentos y esto por su alta carga nutritiva. Véalo en la siguiente nota. Bueno, el consumo de pescados y mariscos podría ser una alternativa para incluirlo dentro de la dieta de la población, pero tenemos que tomar en cuenta muchos factores. Por ejemplo, la oferta del producto, también que sea un alimento inocuo, o sea, quiere decir que sea libre de bacterias o microorganismos que sean aptos para el consumo. También tiene que haber mucha la promoción o la educación que se le da a la población en respecto al consumo de este producto, tomando en cuenta la selección del producto, la preparación, el almacenamiento del mismo, como repito, para que sea un producto libre de microorganismos que puedan afectar la salud de las personas. Pero podría considerarse como una alternativa y que se incluya dentro de la dieta, además, digamos, de otros productos dentro de la dieta de los guatemaltecos. Aldana también resalta que es importante tomar en cuenta el tema de la educación para cambio de comportamiento, ya que se debe fortalecer las capacidades de las personas para que ellos puedan decidir y tomar en cuenta la opción de consumir pescado y mariscos. Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional indicó que es el Ministerio de Agricultura el encargado de manejar programas que permitan la comercialización y acceso de este alimento. Bueno, es importante mencionar que esto tiene que ver con comportamientos alimentarios y sobre todo con educación que nos permita a los guatemaltecos conocer los beneficios de los productos del mar. Esos productos tienen un alto valor en cuanto a proteínas, en cuanto a algunos micronutrientes como el ácido fólico y el calcio y que eso puede ayudar a que la dieta de los guatemaltecos se vea beneficiada en poder mejorar la calidad y la cantidad sobre todo. Gracias.